Esto es Aporte Regional, desde la Sala Jalapa. La gestión del magistrado Adin Antonio de León Galvez como presidente de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación transcurrió del 11 de marzo de 2013 al 10 de marzo de 2016. La tercera circunscripción plurinominal a la que pertenece esta Sala Regional comprende los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Durante el periodo de la gestión como presidente del magistrado Adin Antonio de León Galvez, la Sala Regional Jalapa recibió 3.104 asuntos incluyendo los que se consideran masivos y sin masivos fueron 2.454. De estos asuntos, 1.453 corresponden a juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 136 a juicios de inconformidad, 637 a juicios de revisión constitucional electoral, 41 a juicios para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Nacional Electoral, 110 a asuntos generales, 31 a juicios electorales, 44 a recursos de apelación y 2 a recursos de revisión, que fueron reconducidos a juicio ciudadano o recausados a Sala Superior para su conocimiento. En el 2012-2013, en la tercera circunscripción plurinominal, se celebraron procesos electorales locales en Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz. Mientras que en el 2013-2014, únicamente hubo procesos electorales extraordinarios de los ayuntamientos de San Miguel Tlacamama y San Dionisio del Mar en el estado de Oaxaca, así como de Chumatlán, Las Chuapas y Tepetzintla del estado de Veracruz. En este periodo, también se atendieron impugnaciones relativas a las elecciones de autoridades que se rigen por sistemas normativos internos en el estado de Oaxaca y órganos auxiliares en Quintana Roo y Veracruz. Finalmente, en el 2015, se realizaron comicios en los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Yucatán. Por lo que hace el proceso electoral federal 2014-2015, se renovaron los 500 cargos de diputados que integran la Cámara Baja del Congreso de la Unión, de los cuales, en lo que respecta a esta tercera circunscripción plurinominal, 60 fueron elegidos por el principio de mayoría relativa y 40 por el de representación proporcional. El pasado 10 de marzo concluyó mi gestión por tres años como presidente de la Sala Regional Jalapa de este Tribunal Electoral. Me siento muy contento de entregar números muy positivos, me siento muy contento de no haberles fallado a mis compañeros en la confianza que depositaron en un servidor para dirigir el destino de esta sala regional. Todavía recuerdo hace tres años, cuando nos reunimos por primera vez en la ciudad de Jalapa, en donde los tres veníamos muy contentos de haber sido seleccionados, tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por el Senado de la República, para ser magistrados en este órgano jurisdiccional. Recuerdo que los tres traíamos muchas inquietudes, muchas ideas, pero sobre todo coincidíamos en algo que considero fue lo fundamental en el ejercicio de esta gestión. Los tres traíamos la firme convicción de actuar siempre en beneficio del órgano jurisdiccional que integrábamos, anteponiendo intereses personales, anteponiendo formas de trabajo a las cuales veníamos acostumbrados y en todo momento buscamos trabajar y sumar nuestros esfuerzos para crear lo que los tres queríamos de esta sala regional. Fue muy importante en estos primeros momentos establecer acuerdos fundamentales que guiaran la actuación de los tres magistrados de esta sala. Uno fundamental, el aspecto humano, el personal, buscar que los funcionarios y los servidores públicos de esta sala regional se sintieran en un ambiente de armonía, de trabajo, de camaradería, de buenas relaciones y desde luego también en aspectos que garantizaran el trabajo en equipo, que garantizaran el hecho de que la suma de esfuerzos podían ayudarnos y permitirnos salir adelante frente a las cargas de trabajo que eventualmente se nos llegan a presentar. Otro aspecto que también fue muy importante fue buscar la colegialidad de nuestras determinaciones. En todo momento yo recuerdo, y son de los aspectos también más gratificantes de esta gestión que acaba de concluir, el hecho de que las sesiones privadas buscábamos en muchas de las ocasiones mejorar, perfeccionar, aportar para que los proyectos, para que nuestras determinaciones tuvieran una calidad importante, una calidad suficiente que fuera a prueba de impugnaciones que eventualmente, desde luego, como es de conocimiento de todos, las determinaciones de las salas regionales en general todavía pueden ser revisadas en una última instancia por la Sala Superior a través del recurso de reconsideración. Pues en todo momento nosotros buscamos que nuestras sentencias tuvieran una solidez importante, se encontraran debidamente fundadas y motivadas y que pudieran pasar cualquier revisión por parte de la Sala Superior. También fue muy importante el hecho de que los tres magistrados, siempre desde el inicio de nuestra gestión y desde el inicio de la presidencia que he concluido, buscamos llevar a cabo y recibir a las personas o a las partes colitigantes que quisieran venir a platicar con nosotros o a realizar lo que comúnmente se conoce como los alegatos de oídas, pues que estas reuniones se llevaran a cabo en presencia de los tres magistrados, es decir, reuniones conjuntas en donde nuestros justiciables, en una sola oportunidad o en un solo momento, aprovechando la presencia de quienes integramos la Sala, nos manifestaran sus planteamientos jurídicos, nos plantearan sus inquietudes y sus preocupaciones respecto de los asuntos que se estaban tramitando ante esta Sala. Esto permitió también establecer puentes de comunicación importante con los justiciables o con quienes acuden a pedir justicia a esta Sala Regional. Me siento muy satisfecho que en esta integración logramos cinco reconocimientos de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Esto nos permite advertir y nos deja muy claro que hemos transitado por un camino correcto y adecuado en la defensa de los derechos humanos. Y esto, sin duda alguna, es un orgullo para todos los que integramos esta Sala Regional Jalapa. Y hay un aspecto que también para mí se me hace una particularidad de esta Sala Regional Jalapa. El conocer asuntos de integrantes de pueblos y comunidades indígenas que se llevan a cabo sus elecciones a través de los sistemas normativos internos o comúnmente llamados los usos y costumbres indígenas. No olvidemos que el 40% de nuestros justiciables son integrantes de pueblos y comunidades indígenas, los cuales fundamentalmente se encuentran situados en los estados de Chiapas y Oaxaca. Pero también es oportuno destacar que por lo que hace al estado de Oaxaca es la única entidad federativa de esta tercera circuncepción que tiene reconocido la manera de organizar las elecciones a través de los usos y costumbres indígenas. Y esto nos ha dado una gran oportunidad de impartir justicia electoral con perspectiva multicultural. El conocer de las impugnaciones celebradas en el estado de Oaxaca con motivo de las elecciones de los 417 municipios por usos y costumbres indígenas nos ha dado grandes satisfacciones. El impartir justicia en sistemas normativos internos considero que ha sido una de las mejores experiencias de las cuales he tenido oportunidad de actuar como juzgador. En este momento recuerdo cuando en el primer informe de actividades que tuve la oportunidad de rendir al frente de este órgano jurisdiccional manifesté que era muy importante el establecimiento de una defensoría de oficio en materia indígena. También manifesté que era importante el establecer una estructura que se dedicara al análisis y la investigación de todos aquellos sistemas normativos internos. ¿Esto para qué? Para dotar a los juzgadores en la materia de mayores elementos y mayores contenidos para resolver. En esta circuncepción no es suficiente ser juzgador en el escritorio. En todo momento se hace necesario antes de conocer de una impugnación el tener en cuenta los factores económicos, políticos, sociales, históricos de los pueblos y comunidades indígenas en donde vamos a resolver una controversia. No puede ser de otra forma dado que el juzgador tiene que estar inmerso de las particularidades de las localidades o de los grupos indígenas en donde vamos a emitir una determinación. No es algo menor y no podemos soslayarlo. Es una realidad nacional que en términos generales la gente desconoce sus derechos y en específico las minorías indígenas que no tienen pleno conocimiento de ellos ni saben cómo defenderlos. No basta resolver en el escritorio con normas que resultan inaplicables a estas distintas realidades. En este sentido desde aquí hacemos un respetuoso llamado para la creación de un ente público que procure la defensa de los derechos políticos electorales de los integrantes de los pueblos indígenas. Su finalidad será la atención y canalización adecuada y con grado de especialización de los conflictos surgidos en materia electoral en las comunidades que se rijan bajo sistemas normativos internos que evite la presencia de representantes con poca pericia y que en lugar de buscar el interés colectivo puedan responder a intereses sesgados o particulares. Aunado a ello y ante la gran importancia que este tema genera también se considera necesaria la creación de una estructura administrativa de sistemas normativos internos que cuente con un centro de documentación especializado en materia indígena. Se propone que dicha estructura esté conformada por investigadores, antropólogos, lingüistas y juristas que en grado de especialidad clasifiquen y desarrollen los temas atinentes a las culturas indígenas de nuestro país con énfasis en aquellas cuyo orden político se rige con base en los sistemas normativos internos. Para mí es un motivo de mucha satisfacción que hoy en día es una realidad el tema de la Defensoría de Oficio. Recientemente, la Comisión de Administración del Tribunal Electoral ha emitido el acuerdo a través del cual se aprobó la Defensoría Pública Electoral para los pueblos y comunidades indígenas y esto nos da la gran oportunidad de que los integrantes de estas comunidades se encuentren debidamente representados. Enhorabuena y es uno de los aspectos que sin duda alguna estaremos al pendiente de la manera como se desarrolla y como se termina de instrumentar este atinado acuerdo de la Comisión de Administración del Tribunal. Falta mucho por hacer. Ojalá en algún momento como parte integrante del Centro de Capacitación Judicial del Tribunal pueda existir esta unidad de investigación especializada en sistemas normativos indígenas en donde además de que se puedan congregar todos los catálogos de usos y costumbres se pueda también tener la opinión de expertos en el tema la realización donde se ordene la elaboración y la realización de peritajes antropológicos y sobre todo se trabaje en la compilación de la bibliografía en materia de justicia electoral con perspectiva indígena y todas las modalidades que ha traído consigo. Quiero desde luego nuevamente aprovechar este espacio para agradecer a mis compañeros Octavio Ramos Ramos y Juan Manuel Sánchez Macías por la confianza que depositaron en un servidor para dirigir los trabajos de la Sala Regional Jalapa de este tribunal. Es un motivo de mucha satisfacción y desde luego me siento satisfecho con el trabajo y con las cuentas que entregamos con motivo de esta gestión como presidente de la Sala Regional Jalapa. Muchas gracias.